¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas, la fiera más fiera ¿Dónde está? El tóxita, si viene y va Y tu sombra va detrás De hortas de notables con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple Como vos Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Un sueño con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos mal Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Lo tenemos allí Abandonado allí Abandonado allí Un toque por si las moscas van Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Un toque por si las moscas van